Te amo de una manera tan desenfrenada Que si vuelves, te juro digo que sí Ya me quedó muy claro y me quedaré con las ganas Esperando que algún día vuelvas aquí Sintiendo el vacío, aún siento frío Después de dormir Ahora estás ausente Aunque en mi mente merites así Te amo de una forma que destroza toda norma Inculcada y lo aprendí de ti Se rompe mi garganta Intentando explicar que No quiero nada sin ti Y te amo de una manera tan desenfrenada Que si vuelves Te le gritaré Así Antes de borrar el tiempo y volver a empezar Mil alarmas y un amor Queriendo despertar No sé si lo había dicho Pero aquí es mucho mejor Besarte y luego desaparecer Mi amor Perdón Perdón si te pido Para verte un poco más Se hace adictivo Besarnos hasta el hartal No sé si lo había dicho Pero aquí es mucho mejor Entre tus brazos Luego de caer Mi amor Mujer Mujer Luz Obcena Obcena Mujer Luz No Luz llena amanecer de cielo azul todo este amor es para ti es para ti es para ti Música Estar atado dentro, estar atado dentro de ti Estar atado dentro, estar atado dentro de ti Estar atado dentro, estar atado dentro Música Estar atado dentro Música Estar atado dentro